Hola chicos y bienvenidos, estamos en una partida al RISC con mi primo y si escucháis que me confundo es que estoy hablando con él en la play así que me confundiré un poco y bueno, os recomiendo su canal que ahí estará su vídeo y bueno él es Aida Celan 18 Venga, vamos a comenzar y esta vez a la listo que no va a ser como la otra vez Venga, menos las posiciones macho, ya empezamos así Madre mía, si es que estoy en todo el centro y más encima me podría hacer con, bueno no lo voy a decir, no voy a ser que tú te rebeles y lo hagas así que, uy, África podría estar en mis manos, eh De momento no voy a mover, no voy a hacer nada, simplemente voy a reforzar ahí soy se va a poner el salón de debor pero bueno ahora voy a subir el volumen acabamos cuentas ya está Australia ya tengo dominada en los primeros dos minutos África vas a atacar África pues África del Norte el cuerno de África y todo eso no se te va a hacer muy fácil ya pero creo que el amarillo ahora te entrará por arriba ah pues no voy a reforzar no queremos que nadie nos entre yo siempre en el principio refuerzo por si las moscas no África del Norte no bueno pero mal mía estás pelado de tropas ahora mismo yo me pongo tropas ahí y te quito todo África y todo Sudamérica no 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 voy a atacar para que me den cartas solo para conquistar más car... ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! ¡Ah! Vas a matar al bot ¿Vas a matar al bot? Bueno, nunca te adelantes tanto con la expansión porque si te debilitas mucho te va a atacar alguien Adiós Sudáfrica Adiós Congo Adiós África del Norte y adiós Egipto No podía consentir que tuvieras dos continentes Uff, el amarillo... No consiento que el amarillo tenga ya casi dos continentes Eso yo no lo consiento Lo que sé Aquí Ve Venga Mátame África del Norte Pero bueno, que te has dejado un país ¿Veis ahí? Diez Veinte Creo que va a ganar el bot Creo que va a ganar el bot Es el que más países y tropas tiene No, no lo voy a dejar activar Ah, que me tocó a mí Hombre, no Ni tú que apetito el Juanito No, no lo voy a dejar ¿Qué? ¿Qué? Que el amarillo está entrado por Venezuela No, no lo voy a dejar ¿Pero por qué me atacas a mí? Ataca a Venezuela Ataca a Venezuela Ataca a Venezuela Y así tendrás un continente Ya, pero para tener dos Te sale más rentable Sí, de paso Quédate con América del Norte Si quieres Bueno, te estás adelantando mucho Ahora El amarillo te va a entrar Y te va a quitar todo Todo lo de Y me ataca a mí Y me ataca a mí Qué mala suerte Qué mala suerte Bien, pues voy a reforzar Yo no voy a molestar a nadie Si alguien me molesta Pues entonces Le atacaré Pero ponte las tropas Para derrotar A Kamchatka Creo que cinco No son suficientes No atacaré ¿Pero qué hace cinco contra seis? ¿Pero qué hace cinco contra seis? Hay choquita Voy a seguir reforzando Venga ¿Qué? ¿Tantas tropas? ¿Qué? ¿Qué? ¡Doce! ¿Pero por qué me quieres atacar a mí? ¿Yo qué te he hecho? Bueno, atácame si quieres No, a mí me da igual No, no, no Atácame si quieres O sea Luego sufrirás las consecuencias Iba a decir que mata al amarillo Pero no llegas Tiene muchas tropas A ver ¿Cuántas? No Tú tienes más No, 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 no No En esta partida la ganas tú Ojo que no Porque lo tienes todo en unos Ya, pero ganó No No, yo no digo eso Que ya lo sé Que estoy pensando Que estoy pensando Ya me has cansado Necesitaba ganar una carta ¿Cómo que tú eres el que tiene más tropas? Pero si estás casi todo en unos Bueno, que tienes 58 Ah, no, no Yo tengo 58 Tú tienes 35 35 ¿Qué pasa? Eso te pasa por tener todo en unos. Eso te pasa por tener todo en unos. Bueno, podrías... no sé. ¡Ah, no tiene cartas! Me ha entrado por África. Sí, no contra ocho. A ver qué hace. Yo te diría de... Dejar Europa y reforzarte en Sudamérica. ¡Ah! 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 Cuatro tropas tengo. Tenías cartas. ¡Ah! 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 Salta... ¿Pero qué haces intentando tres contra ocho? ¡Ah! 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 Ahora mismo te puedo matar! ¡Ah! 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 Pues ahora mismo estás tan débil que te puedo matar! ¡Ah! 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 Tenías las cartas Pero ya no, ya no puedes Yo ahora mismo puedo mataros a todos Creo que voy a matar el amarillo Vale A ver que puedo hacer Voy a seguir reforzando Todo tres Todo tres Porque en cualquier momento Me puede entrar el amarillo Así que voy a reforzar Catorce 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 Y doce Vale Madre mía A ver cuántas tropas tengo Ciento dieciocho En el Kilecris Se le ha caído la conexión Madre mía Que hizo papu Ahora ha vuelto Ahora que le pides Sí, sí, venga Que ya has vuelto Te toca Oh, doce Ah, ya has visto Cómo están Mis continentes Con todos Catorce Catorce No me has quitado Ni una tropa No me has hecho Ni cosquillas El amarillo te mata Como te mata el amarillo Me voy a vengar Amarillo Deja en paz A mi primo No me voy a vengar Ale Te lo he puesto fácil Es que yo necesito La bagasia No, no puedo Le mato O sea Le quito Sudamérica O no Vale Ya, no sé Y tú luego Y tú luego Tres Contra Y luego tú Ocho contra nueve Y ganas Las cartas 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 No O te mata O me entra Te mata Te mata No 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 te mata Yo creo que Ya sabemos Quién va a ganar El amarillo No Para que Voy a reforzar Voy a reforzar Porque es que no quiero Que me entre Vale Ya está ocho creo que matas al amarillo no, no te la juegues no, 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 quédate fuerte ya está, no ataques no ataques más, quédate fuerte porque si te quedas a uno en todos, te va a atacar y te va a matar tú tranquilo que el amarillo no te va a matar porque lo estoy vigilando y en caso de que te mate pues se tendrá que ir metiendo en la tumba ya ya, ya lo sé y luego de espera vale, a ver ataque, fortalecer venga, ya está te toca otra vez se le ha caído la uchi ¿ya está? vale, ya está ya está ya está, chicos venga uuuh, 10 23 matas al amarillo, eh si con con esos 22 oh adiós adiós amarillo 1 3 ¡Gracias! Quiero hacerme súper fuerte Para luego matarte Matarte a gusto No quiero matarte Con 20 tropas en cada país Con más A ver cuántas tropas tengo ¡234! ¡Uy! ¡4 tropas! ¡Qué miedo! Por eso he estado reforzando Todo este tiempo ¿Te das cuenta que todas las partidas De RIS que jugamos las gano? Bueno, sí, es verdad La primera la ganaste tú Pero desde ese momento ¡27 no! ¡32! No, no, no Quiero resistir un poco más Sí, con una carta A ver cuántas cosas te dan Refuerza con esos 3 que tienes ahí Si quieres o lo que quieras No, lo que quieras Sí, venga Sí, venga 25 contra 32 Tengo el presentimiento Que en 25 contra 32 Ibas a acabar ganando Porque es que con la suerte que tienes Me lo creo Vale Y ahora Espera 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 No, quiero Ahora te voy a atacar Pero espérate Está a dados No, ya está He ganado Vamos Y bueno chicos Hasta aquí El vídeo del RIS Espero que os haya gustado Que os hayáis reído Que eso es lo más importante Y nos vemos Chao Chau Gracias.